Soy de ti hasta que el amor pierda su valor y llega a su fin Soy de ti hasta que en el sol no haya calor, llegaré a caer Hasta que el mar se teque y te amaré Yo no tendría vida si no está Después de ti la muerte y muerto sé Que ahí en el cielo junto a ti volveré Porque te amo siento que la vida es más bonita que vale la pena Que tiene gracia todo lo que hago y no es así no habría sangre ni pena Que tiene gracia todo lo que hago y no es así no habría sangre ni pena Ya no habrá motivo triste al lado tuyo Seremos felices juntos para siempre Y aunque pase el tiempo se acabe este mundo Tú serás mi orgullo y no quiero perderte Hasta que el mar se seque y te amaré Yo no tendría vida si no está ¡Qué bello, qué bello! ¡Ay, ay, 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 hombre! ¡Oye, Raúl, vaya! ¡Nuestra doctora, Dios la bendiga! ¡Pura, puro diseño! ¡Oye! ¡Fabroso, mi hermano! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Música Las tierras son benditas, yo cuando vengo por acá me emociono, me gusta compartir con la gente porque la gente de aquí es bacana Yo fui hace un tiempo a Pijinho, yo apenas vi, yo quiero un lote por aquí No, no, no por nada sino porque me gustó esto aquí, me gustó mucho Por eso les digo a ustedes que tienen la oportunidad de vivir aquí en los pueblos, no hay como pueblear La gente del pueblo Tiene mucha más cultura que la gente de la ciudad Porque no es estudiar Cultura no es estudiar en la Javeriana Es conocer tus raíces Es saber de dónde vienes para poder llegar a dónde vas No llegar a la ciudad y olvidarte de tu pueblo, de tus raíces Que tiraste quimba en el pueblo, que chupaste calor Que manejaste bicicleta Que estuviste en la pelúa en Crespá Uno nunca puede olvidarse jamás de dónde vienes Por eso admiro, porque mi papá es de San Juan del César de Guajira Mi papá es de pueblo, mi mamá también de Tamalameque Yo nací en Maydupán y soy feliz, gracias a Dios Pero me hubiese gustado nacer en un pueblo Sabroso A cómo está el metro cuadrado de Santana Si me lo dejan barato Negociamos ¿Dónde están los amigos? A ver qué es lo que es Oye Carlos A cómo la estaría Y yo nací para darte amor De mí lo mejor es hacerte feliz Tú de mí recibes pasión, respeto, atención Nací para ti Cuando en Valle del Bardo sueña un acordeón Y la gente no vaya a ver su festival Cuando todo esto pasa en mí no habrá mar Imposible cómo dejarte de amar Porque te amo Siento que la vida No es más bonita que vale la pena Que tiene gracia todo lo que hago Si no es así no habría sangre ni pena Que tiene gracia todo lo que hago Si no es así no habría sangre ni pena Ya no habrá motivo Hasta aquí llegaste Hasta aquí el mar se sé que te amaré Yo no tendría vida si no estás Si tú no estás me moriré 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 Hasta aquí el mar se sé que te amaré Yo no tendría vida si no estás me moriré Yo no tendría vida si no estás me moriré Si tú no estás me moriré ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias, 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 gracias